Viernes 3 de junio del año 2022, estamos en el recinto de la Asamblea del Departamento del Quindío en el debate que se está realizando sobre el alcantarillado y la posibilidad de que colapse del corregimiento de Puebla Tapado, municipio de Montenegro. Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, César Londoño. ¿Qué se puede decir a la gente que nos está viendo y escuchando? Sí, como ustedes han visto, desde la mañana, está este debate tan importante porque nos preocupa la comunidad de Puebla Tapado. La principal preocupación de la comunidad es el alcantarillado de Puebla Tapado. No es una cosa de ahora, ni ahora cuatro años, una cosa que lleva más de diez años este problema tan importante en Puebla Tapado, que está interviniendo en estos momentos EEPQ con su gerente, Fabio Suárez. También está el Plan Departamental de Aguas, también se ha escuchado el personal de Montenegro. Se ha escuchado también la comunidad, varios concejales de Montenegro, la Procuradora Ambiental también, ha intervenido en el día de hoy y esperamos que al término de esta sesión del día de hoy salgan muchas cosas positivas para poder solucionar este problema tan importante en la comunidad de Montenegro. Diputado, ¿sabe qué preocupa? Que colapsa el alcantarillado del municipio, en este caso el corregimiento de Puebla Tapado y colapsa la vía principal que comunica con el Parque del Café y con la Tebaida. Sí, es preocupante, pero afortunadamente el corregimiento de Puebla Tapado ya tiene una vía alterna. Yo creería que esa sería una solución, empezar a desviar todos los vehículos pesados por esta vía alterna, lo cual, como le había dicho, es bueno informarle al tránsito departamental para que empecemos a educar a las personas y a estos vehículos pesados que pasen por la parte de atrás de Puebla Tapado, para así dar tiempo a la solución de este problema que tiene toda esta comunidad y esperar ahorita en la culminación de esta sesión en el día de hoy, que soluciones salen y yo creería que lo más importante sería nombrar una comisión donde queda incluido el gobierno departamental, EPQ, parte de la comunidad de Puebla Tapado, concejales de Montenegro, el personero de Montenegro y también los diputados en esta comisión. Por último, agradeciendo. Lunes, otro debate bien interesante donde es invitada la comunidad llanacona del sector del barrio Las Colinas de Armenia. Sí, este es otro importante, ya se hizo la invitación a esta comunidad para el día lunes 9 de la mañana, porque este proyecto en las sesiones extraordinarias fue negado. Esperemos que con ayuda del gobierno departamental para estas sesiones ordinarias sea nuevamente llegado a la asamblea del departamento, pero con las correcciones que hizo la asamblea departamental. Presidente, muy amable. Muchas gracias a ustedes por hacer presencia en la asamblea departamental. Con el diputado Quimbayuno, César Londoño, desde la asamblea del departamento del Quindío, les decimos ya llegamos con más información.